La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Ahhh! y me dijo papi te quieren dar p'abajo y me dijo papi te quieren dar p'abajo Obede yo yue etmey quítame no hay nada para cargarme ybe debete quítame no hay nada para cargarme que estoy dentro de una bruja y me dijo la carna fui dentro de una bruja y me dijo la carna y me dijo papi nada está comprobado y me dijo papi nada está comprobado ¿Qué hay que hacer? Yo me voy a ir conmigo. 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 Te cuidará. Será una cosa. Te cuidará para el que te pide, no te haga mal. Para el que te pide, no te haga mal. Alejalo de mí. 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 Seguir de mí. ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!